¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por atendernos y darnos tu tiempo. Básicamente la primera pregunta tiene que ver con esta resolución que se obtuvo esta semana del Parlasur, del que vos sos miembro, a instancias tuyas, que tuvo 40 de los 46 votos posibles en la sesión, en la octogésima sesión del Parlasur, y que dispone de una serie de recomendaciones para los estados partes, para empezar a rever judicialmente y políticamente toda esta práctica del LOFER, que ha sido una práctica institucionalizada fuertemente en nuestro país, pero en todo el cono sur, ¿no es cierto? Sí, yo la verdad que esto es un mérito del trabajo colectivo encabezado por la Liga, por José Zulman, un querido compañero, un orgullo de haber trabajado con él, y que a partir de él, del foro también, fuimos vertebrando un equipo, un equipo que yo por lo menos no me había tocado nunca poder participar, lo mío no es la abogacía, pero sí un equipo de juristas de primer nivel, que encabezado también por Maximiliano Rusconi, por Lali Minichelli, y por supuesto por Rodolfo Garcesat, con Elisa Giordano, que es una constructora, con Susana, bueno, muchos compañeros, compañeros abogados de la Federación de Quieres Vivienda, compañeros de distintos organismos, fuimos organizando, y ese equipo que trabajó todos los viernes a las 11 de la mañana durante muchos días en conexión Zoom o telefónica, fue generando una propuesta con idas y vueltas, tomando otras propuestas también que habían existido, pero que terminamos, me acuerdo, entre la pluma de Maximiliano y Lali y Garcesat redondeando en un proyecto que es bastante operativo y que fue reconocido en la sesión y en previo tratamiento de la comisión como un proyecto de gente que sabe, decían inclusive lo de Cambiemos, de gente que sabe, decían el presidente del Parla Sur, que uno debe reconocer que inclusive en el debate que se ve en la sesión, aceptó inclusive que fuera con cierta irregularidad, pero sí con cierta cosa nueva en el tratamiento de una ley, en el marco de una declaración de interés, que era difícil también de sostener, porque ustedes saben que los organismos como estos están hechos llenos de trabas y están hechos para que no funcionen muchas veces, en este caso se requería que fuera como el proyecto anterior que tratamos con una comisión de la memoria de la guerra y la alianza, se reclamaba que fueran anteproyectos de norma, que operan como una orientación hacia los estados a partir de que se notifica el Consejo del Mercosur y el CMC de dirigir a los estados una vez que los tratan. Eso no hubiera sucedido jamás porque la mayoría grabada que se requería era imposible de trabajar. Por eso es que siempre hacemos disposiciones, hacemos resoluciones y bueno, sobre todo debates que sirven desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria, pero las dos cosas que tratamos ese día que fueron de nuestra comisión, la comisión de ciudadanía y de derechos humanos, que fueron la comisión de investigación de la guerra y la alianza y en este caso también el anteproyecto de norma del OFER en el marco de una resolución, bueno, fue una novedad también, al punto que, bueno, se generó un debate que hoy está en alguna, como estamos haciendo ahora, en algunos medios, redes, en tratamiento. Está girando la idea de que hay un anteproyecto del Parla Sur sobre la revisión de casos amañados, de casos de falsedad ideológica y de persecución judicial, que adicionalmente se le llama la OFER, que es en el marco de la guerra jurídica, que mencionado en los considerandos, pero deberíamos profundizar, fue concebida en el marco también de la guerra de cuarta generación o guerra híbrida que se libró no solamente en nuestro continente, sino en los países que sufrieron la imposición de una nueva relación de fuerza en Medio Oriente, en Sudamérica, bueno, están los manuales de guerra de la principal potencia del mundo, así que el OFER, la guerra judicial, tiene hoy un proyecto, al menos un gran orgullo que hayamos trabajado en un equipo y que hoy tengamos un instrumento que, básicamente, ante la situación de que un imputado planteara que fue víctima de la persecución judicial, se genere una instancia de apelación y una instancia de resolución, como tribunales ad hoc, que con plazos de 10 días y 10 días, pueda resolver una apelación que hoy no tiene una persona víctima de la persecución, en casos en que la revisión se pueda hacer porque todavía la condena. Así que eso es lo que está planteado y que la verdad es que, como decía, fue considerado por la mal llamada derecha latinoamericana como un instrumento válido y como un instrumento bien planteado. Gastón, Bueno, estamos hablando de una cosa a la derecha y otra a la oligarquía, ¿no? Bueno, eso es otro debate. Gastón, esto es muy fresquito, ¿no? Y todavía tiene que llegar a distintos estrabos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cree que van a reaccionar estos protagonistas o generadores de esta situación del OFER? Sobre todo, me imagino aquí en nuestro país, donde ha habido, no sé si ha habido, cabe como pasado, ¿no? Esta situación, ¿cómo cree que lo van a recibir, a responder o a reaccionar de alguna manera? Mira, yo como ustedes seguramente ante lo que estoy diciendo han tenido cierta sorpresa. Yo me sorprendí, por ejemplo, con algunos diputados paraguayos que plantearon en el debate de la Comisión de Presupuestos y Ética del Parla Sur, que también se está dando esta semana por la destitución de Pepín, Rodríguez Simón, cuando nosotros le decimos, ustedes, bueno, hay una rosca o un acuerdo de la derecha latinoamericana, algunos diputados colorados nos han planteado, nosotros queremos que Pepín sea de titular, que puede haber un procesado judicializado y prófugo, que esté prófugo en su país y que venga al Parla Sur, dice. Entonces, dice la diputada abogada Edith Benítez, que fue aquella que en la anterior sesión planteó, inclusive en la comisión, planteó cosas muy duras respecto de Pepín. Ella dice, yo soy de derecha, pero creo en el Estado de Derecho, decía esta diputada. Y bueno, por eso tuvimos los votos de muchos parlamentarios de derecha, de la mal llamada derecha o de la derecha político-ideológica. Uno no es inocente y sabe que este instrumento es un instrumento, dije, en el marco de una estrategia político-militar y que sirve para aniquilar al enemigo. Por eso están los manuales de guerra de las principales potencias. Ahora hay espacios e interticios para ofrecer un debate dentro del reparatorio, diría, o que mejoren las condiciones del Estado de Derecho y las garantías constitucionales en los países nuestros. Así que cuando vayamos a los parlamentos, en principio hay para mí que trabajar que la presentación sea una presentación multisectorial. Sí, Gastón. Y, como ha sido planteado por los equipos, yo creo que va a haber acompañamiento de, por ejemplo, sectores... No quiero hablar de la Argentina, porque la Argentina es el lugar más complejo, pero sí, en Brasil, en Brasil hemos visto en el Parla Sur votando a Celso Rusomano, exgobernador de San Pablo, por el bolsonarismo a favor del proyecto de ley, ¿no? Gastón, estamos hablando con Gastón Arispe, diputado del Parla Sur, quien nos ha atendido muy diferentemente y quien ha sido el impulsor, junto con este equipo que él mismo contaba, de este proyecto de resolución en ese ámbito. Y, bueno, vos decías lo difícil que es en la Argentina, pero a mí me interesaba preguntarte, bueno, hemos obtenido esta parte institucional, obviamente que es fundamental. ¿Cómo hacemos, desde nuestro programa y desde los espacios de militancia, para instalar esto, seguir instalando y mostrar el apoyo sustancial que tiene una resolución internacional de este tipo en el debate público argentino, digamos, y poder llevarlo al Congreso local y desarrollar las actividades contra el Poder Judicial y en el marco del Poder Legislativo, que hagan de resultas que esto realmente se aplique, ¿no? Que no sea una mera declaración de interés, como dice el proyecto. Claro, eso es pura, en cada uno de los parlamentos, capacidad de intervenir encontrando los interdicios dentro de las restricciones de la democracia controlada, de la democracia liberal, para usar los términos o las escuelas que estamos usando en este encuentro. Digamos, en el Parla Sur hay tanta derecha como en el Parlamento Argentino del Parlamento Brasileiro, lo pudimos sacar, tendrá que ver con el trabajo parlamentario, con la capacidad de articular, con convencer, con incorporar desde el inicio en el proyecto. Este proyecto fue presentado, no lo presentamos, lo presentamos con 15 parlamentarios y también con eso buscábamos tener una capacidad articular por país. Bueno, tenía que ver con la estrategia judicial o parlamentaria, que era necesario, que era necesario siempre, de sostener en el Parla Sur. Yo cuando hablé con Valdez el otro día, porque el gordo me decía que lo iba a presentar, que lo quería presentar, consideraba así por teléfono que tiene que hacerse también una apertura en la presentación para que sea acompañado ya desde el barro por otro, que no sean solamente de la fuerza política víctima del Parla Sur, sino que si queremos que se mejoren las condiciones y para que haya cada vez más instrumentos contra esto que vino a quedarse como doctrina. Para mí, yo sé de lo que cree que el laufer no se fue. El laufer es algo que ya está, ya doctrina en la guerra contra los proyectos de liberación nacional. Entonces, lo que hay que trabajar acá es articular y generar controversia dentro de aquellos que creen que hay que construir, aunque sea injustamente las sociedades, pero dentro de un Estado de Derecho. Ahí hay toda una gama para construir mayorías grandes y mejorar las condiciones en que se desenvuelven estas democracias. No, nosotros necesitamos mayores garantías democráticas, así que hay que trabajarlo, rosquearlo, como dicen en la política clásica, y llegar a la mayor cantidad de diputados y senadores posible. ¿Por qué en la Argentina no podríamos llegar si tenemos supuestamente una mayoría en la Cámara de Senadores? Y el diputado estamos palo y palo, pero ¿por qué no votarían los diputados de partidos provinciales, aliados al frente de todos? ¿O por qué no votarían sectores radicales que dicen cuestionar la política del laufer? Aunque, por ejemplo, en Jujuy ya tenemos claro, tenemos la experiencia de Milagro Sala, ¿no es cierto? Y bueno, gobernando un sector del radicalismo en esa provincia, ha generado las condiciones para la detención y condenas de Milagro. Pero, digo, hay que trabajarlo y yo estoy seguro que con los números que tenemos en la Cámara de Diputados y Senadores, tenemos condiciones. Por supuesto, después depende la voluntad política de poner esto en primer orden, en primer lugar, ¿no? Esperemos que así sea, entonces, Gastón Arispe, diputado del Parlamento del Mercosur, presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por contarnos en primera persona este proyecto, el primer proyecto laufer de la región, como sugerencia para los parlamentos de toda la región. Muchísimas gracias. Tenemos que gozar los triunfos y felicitar y reconocer el esfuerzo y el trabajo de nuestro querido compañero José Schulman, que ha sido el alma mater de la construcción de una articulación como esta, con la que se alcanzó a tener un proyecto que, dicho por muchos, es un proyecto bien hecho. Así que, bueno, mandarle un saludo enorme al querido José. Gracias ayer que lo dice también diputados del Parlassur, la Borde, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Foro por los Presos Políticos, Justicia Legítima, también juristas y abogados, como Barcesat, Rusconi, Mazzoni, Claudia Roca, Alessandra Minichelli y otros que también los nombró Arispe, además de los dirigentes políticos de Brasil, Carol Proner, de Paraguay, Ricardo Canese, de Ecuador, Gabriela, Riva de Neira, quienes fueron parte de las reuniones llevadas a cabo desde 2020. Muchísimas gracias, Gastón Arispe. Un abrazo enorme para todos ustedes.